Así como se puede programar un software, se puede editar también el código de una célula. Esto genera enormes debates que trascienden las fronteras. CRISPR es lo más parecido a una herramienta que permite editar o corregir un genoma de una célula. Sus implicaciones levantaron todo tipo de debates éticos a favor y en contra, porque nos acercan a la posibilidad de editar y diseñar seres humanos a medida. Hasta ahora fue utilizada en animales, aunque en 2015 varios científicos chinos consiguieron modificar el genoma de embriones humanos no viables. Ahora CRISPR ha sido aprobado en Estados Unidos para tratar un tipo determinado de cáncer. El mecanismo, reducido a su mínima complejidad, es muy directo. Se extraen células del sistema inmune del enfermo, se editan con CRISPR para que ataquen a las células malignas responsables de la enfermedad y se reintroducen en el cuerpo humano. Es pronto todavía para entender las implicancias de un paso así, pero probablemente sea el primero de muchos otros. El potencial de CRISPR ya ha sido señalado por diversos científicos y autoridades como uno de los más grandes en las décadas que tenemos por delante. Abre las puertas a un futuro muy parecido al de la película Gataka, con humanos diseñados a medida y bebés que son más inteligentes que la media. Hasta entonces, y para que esto sea una realidad, la tecnología tiene que afinarse más y sortear los debates éticos y morales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!